Osvaldo, tres años de desarrollo para un Citroën C3 totalmente nuevo. Totalmente nuevo, sí, un auto que viene a completar nuestra gama hoy en el segmento B. Un auto que es innovador, tecnológico, creativo, con un diseño espectacular. Encarna todos los valores que Citroën tiene como marca, ¿no? En nuestro posicionamiento de Creative Technology. Y sin lugar a dudas, bueno, acá en un marco espectacular, presentándolo a la prensa, porque ya obviamente empieza la comercialización del mismo, que sin lugar a dudas va a ser un suceso y creemos que va a ser el referente de su segmento. Sí, empezamos con el diseño exterior, lo vemos de frente y nos hace recordar al DS3. Sí, la silueta es una silueta realmente innovadora, moderna, seductora, robusta, dinámica, es un auto práctico, versátil, una plataforma nueva, con lo cual gana 10 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho, lo que le da una habitabilidad realmente impresionante. Como bien decís, todo el frontal tiene reminiscencias del DS3. Las ópticas de tipo boomerang también le dan una forma muy sofisticada. Las luces diurnas de LED le dan un aspecto deportivo y agresivo. Bueno, en definitiva, realmente un diseño que rompe un poco con lo conocido, ¿no? En este segmento particularmente. Yo remarco de este auto dos aspectos, ¿no? El placer de conducir, por un lado, con una cantidad de equipamiento que ha evolucionado respecto a su antecesor, como la dirección eléctrica asistida, que es una nueva generación. Los nuevos motores que viene equipado el vehículo, como motores de 90 y 115 caballos, que tienen realmente una agilidad increíble en la aceleración y en los cambios de marcha. La nueva plataforma, un nuevo conjunto de suspensión, un nuevo sistema de frenos con ABS. Realmente novedades que hacen del producto a la hora de conducirlo que sea realmente muy agradable. El nuevo S3 tiene un importante índice de componentes regionales. Sí, tiene una integración regional del 76%, cosa que realmente es muy positiva porque habla claramente del desarrollo de proveedores que se sigue trabajando en la región, tanto en Argentina como en Brasil. Eso obviamente optimiza también lo que hace el costo de producción del vehículo y permite, finalmente, como beneficio para el cliente en el mercado, llegar con una relación de precio-producto realmente muy llamativa por todo lo que el auto trae de equipamiento, de tecnología, de diseño. Ya que estamos hablando de índices, también es un auto que se lo puede denominar ecológico, muy importante para estos tiempos que corren. Totalmente, Andrés, porque el auto está constituido con 34 kilos de material verde. Es el producto más ecológico que fabrica PSA en la región. Anteriormente lo era el C3 Aircross, con 22 kilos de material verde. Tiene un índice de reciclabilidad del 90% y tiene también cubiertas de tecnología ecológica por una menor resistencia al rodamiento. Energy Saver es la denominación técnica. Y eso mejora tanto el consumo como una menor emisión de CO2.